para ver cuánta chuchada de temperatura hay, que más joven chiquillo? ya sabe el perro? el perro se va a agarrar, va a agarrar la carpa, que a mí le va a agarrar hermano perro yo toco mi saco culiado que está abajo, el de mi viejo que está... caché los cabros culiados la cocinilla y de repente se nos va a agarrar después de 3 horitas más durmiendo, esperamos que saliera al sol un guante el perro de mi compadre, vamos a tomar desayuno hay que decir luz no seamos mucho un poco de desidratación está más del lado que la chucha y ahora quiero un lambo, quiero toda la mota que está en el carro te meto un sopa porque si no te mato no se me rodeo no se me rodea no se me rodea no se me rodea y se me rodea y se me rodea la chuchada se me rodea se me rodea que se me rodea y a desde la noche hay que椰 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!